Estamos con Mariano Petraglia, director de obras sanitarias. Bueno Mariano, continúan las obras en el barrio San Francisco con la ampliación de los pozos de agua de red potable. Sí, qué tal, buen día Matías, cómo andás. Sí, estamos trabajando en eso, es básicamente un convenio que firmó el municipio con LOCABA, el Organismo de Control de Agua de la Provincia de Buenos Aires, estamos cumpliendo con ese convenio prácticamente llevamos realizado, más o menos ejecutado de obra, un 70%. O sea, parte del municipio veo que se está haciendo un esfuerzo bárbaro en el tema económico y la parte de decisión del intendente que es mejorar la calidad de ese servicio, de este servicio. Y así que bueno, en este momento estamos ya conectando, ya bajando las bombas y bueno, en los próximos días estaremos conectándolo a la red y después también hay que hacer tipo un acueducto que llegue hasta acá, hasta el tanque de reserva, que es lo que está convenido y bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, importante porque va a significar una mejora para ese barrio y para otros barrios aledaños. Sí, ahí en particular mejora, sí, como decías vos, la calidad también del agua que es importante, que te han dado todos los estudios que dan bien y también ya que vamos a hacer un acueducto que llega hasta acá, hasta el tanque de reserva, se va a mezclar, se mezcla tipo el agua con el tanque de la reserva y mejora también la calidad del agua para otro sector importante acá de la ciudad. Bueno, previniendo lo que va a ser la temporada de verano, ¿no? Tratar de tener un buen caudal de agua. Sí, esa es la idea. Estamos con los tiempos ahí tratando de llegar para esa fecha, para el verano, que bueno, conjuntamente el municipio haciendo el trabajo y con la sociedad y con la ciudadanía, haciendo un tipo, un razonamiento de cómo se tiene que usar el agua y el cuidado y todos esos temas que son en común, ¿no? Un trabajo en común entre municipios y ciudadanos. Se puede llegar a lograr que se mejore notablemente esa parte del tema de presión de agua y la cantidad de agua que haya en el verano. Bueno, lo importante más allá del tema económico, se sigue trabajando en diferentes barrios, ¿no? Con el tema del agua y también de las cloacas. Sí, justamente estamos comenzando en, bueno, en los pueblos también, estamos en Zaforcada haciendo cinco cuadras de agua. Hoy comenzaban las obras, después estamos también en el barrio La Merced. Conjuntamente se está trabajando bastante bien porque entre los vecinos, la sociedad de fomento y el municipio, se coordinan las obras en los sectores que más necesitan el servicio. Bueno, se hace tipo unos convenios entre las tres partes y, bueno, nos vamos viendo cómo lo vamos haciendo y se están llevando a cabo en varios sectores de la ciudad. Bueno.